este es el que konami no quiere que juegues pero incluso yo no quiero que lo juegues pamela se me ha dado su nuevo vídeo de yugio dueling continuamos con los decks de la nueva caja como siempre si no se quieren perder de ninguna construcción de deck suscríbanse al canal activa un botón de la campanita para que les llegue la notificación antes de decirles el por qué creo que konami no quiere que juegues vamos a hablar de cómo se mueve primero que nada el monstruo vanilla dragón fantasma espiral el insignia digamos entre comillas este se puede sacar gracias a las cartas de equipo cualquier carta de equipo una vez que haces daño o en el caso de esta que es hasta el final de la battle face nos pueden invocar a el dragón fantasma espiral y pasarse esa carta de equipo de estar equipado un monstruo normal entonces yo decidí quitar esta otra porque se tardaba mucho en activar en sacar otro monstruo por lo tanto estas dos durante la misma battle face ya podemos sacar a este güey y que pueda atacar ese mismo turno entonces dándonos la posibilidad de hacer o tecas cada una tiene su efecto esta aumenta 500 puntos de ataque además de que cuando hace daño hace otros 500 puntos de daño y ésta hace daño de penetración y ésta nos puede quitar una carta de la mano del oponente entonces por eso es que a muchos les gusta más esta porque es una mucha mayor ventaja pero como dije el no sacar este güey y que siempre está de que ir a hacer o tecas pues si restringe un poquillo vale la otra carta muy importante la más más importante que si vas a quedar tres copias si es que quieres jugar este deck es el pacific carta de campo que si invocamos un monstruo normal nos va a poder buscar una de las cartas de fantasma espiral pues en las cartas de equipo puede ser el negador de monstruos o puede ser el destructor de cartas y además también cada vez que tu ponente active un efecto de carta y no tengamos un token nos invoca un toque ojito esto no es una vez por turno por lo tanto si tenemos cartas como balista que por desgracia yo no tengo va a poder sacrificar nuestro token destruir una carta al oponente y luego si tu oponente activa otra carta vas a poder invocar otro toque y bueno ya que ya está un monstruo vanilla en campo cualquiera de los monstruos vanilla que esté en el campo junto con umi vamos a poder activar desde la mano estas cartas como dije esa es una destrucción de monstruos y esta es una negación de monstruos perdón este puede ser cualquier cosa pero sí si no tenemos a umi en campo pero si tenemos un vanilla podemos colocarlas y de todas maneras también funcionan nada más es como una carta común y corriente vale entonces como nuestro deck irá alrededor de monstruos vanilas y alrededor del campo vamos a usar varias cartas que aprovechan a los vanilas como por ejemplo esta como dije prácticamente vamos a hacer puro ataque entonces esta cosa es muy buena ya que nos permite robar otra carta y aparte bustear aún más el ataque unas cartas más importantes y como nada vamos a hacer invocaciones normales la olla de dualidad sirve muy bien igual como tenemos monstruos normales da inesperado ojito también estoy poniendo este otro monstruo pero no podemos convocar monstruos de efecto se ha activado esta cosa realmente lo que vamos a hacer es invocar a este sacrificarse para sacar la carta de campo y ya con eso la carta de campo si puede ser activada pero no se puede activar ninguno de sus efectos ese turno como dije con la olla no hay problema porque casi nunca queremos activar los efectos en ese mismo turno ya es más que nada para el turno oponente en donde él active algo y podamos invocar un toque vale y otras cartas que nos pueden servir bien son los monstruos trampa ya que también se consideran normales así que ahí tú puedes agregar lo que tú quieras de hecho en ciertas situaciones siempre pensamos que tal vez una combinación con paleozoicos o con cualquier otro deck normal va a ser mucho mejor este de pero al final voy a mostrar otro deck que hace un mucho mejor uso de estas cartas pero bueno porque sentimos que conami no quiere que usemos este de primero que nada porque está restringido todo esto y sinceramente el deck no es tan poderoso así como está no es tan poderoso y créanme todas las construcciones que van a ver en internet porque ya he checado casi todas ninguna funciona tal vez la que les voy a mostrar al final del vídeo con un consejito extra que les voy a dar tal vez sea la óptima pero si esta versión pura no se siente tan poderosa se siente que le hace falta algo es que se traba demasiado y es que sí o sea piensen necesitamos el campo principalmente sí o sí pues podemos hacer que todo fluya en cuanto al campo pero ya cuando complicas también las cosas con las cartas de equipo que ya sabemos que nunca son tan buenas y aparte el ssa ya que también es una buena combinación porque tenemos a umi y también tenemos los tokens que son de nivel 8 que hace una muy buena combinación para desterrar monstruos tal vez quitar el ssa sea lo mejor pero si no es tan bueno el deck así que no lo recomiendo solamente si quieren divertir si lo quieren probar así tiene una pequeña construcción pero sí esperaría yo que por lo menos está la cambien de limitada 1 a 2 para que también podamos usar terraforming y terraforming pueda buscar esta y ya sea un poquito más viable tengamos dos pops con dos copias de esta y se me está olvidando habilidad antes usábamos un mí porque teníamos 12 ssa pero como dije se traba mucho incluso la pueden quitar o sea si no la tienen no la usen de plan pero qué es lo que hace esta habilidad que siento que está hecha para este de requerimos un bien campo que es la carta de campo un monstruo normal de atributo agua que es justamente lo que tenemos monstruos normales de agua y lo que hace es que uno de sus monstruos puede atacar directamente ese turno lo único malo que supongo que está porque esta es una habilidad muy antigua y eso atacar directamente era muy bueno es que al final de la battle face dicho monstruo se va a enviar al cementerio o sea ahorita es una tontería comparándolo con todas las habilidades tan rotas de hoy pero si esperemos que pronto con ami digo no creo que vaya a arreglar esta habilidad quitarle esta cosa por lo menos sino más bien que ponga una habilidad nueva que si haga muy buena sinergia con este de esperemos que sí porque la verdad es que si está divertido pero está muy muy brinqueable el de hay una última cosa que aprendí de este deck que tal vez algunos de ustedes también tengan esa noción especialmente son jugadores antiguos yo siempre pensé que las cartas normales los monstruos que no tienen efecto los monstruos vanilla eran exactamente lo mismo pero no lo son los monstruos normales son estos monstruos amarillos eso quiere decir los que dicen normal en su texto mientras que los monstruos que no tienen efecto como los tenji simplemente no dicen que son normales simplemente no tienen efectos y si se fijan en las cartas de tenji absolutamente todas dicen que solamente pueden activar si no hay un monstruo de efecto o si tienes un monstruo que no sea de efecto en campo pues básicamente haciendo la diferencia entre estos vanilas quiere decir sin efecto con estos monstruos normales entonces este deck podría no usar ninguna carta del extra deck pero lo tenemos en caso de emergencia este deck podría irse únicamente con sus monstruos normales y listo así digan en los comentarios si ustedes también pensaban así como yo que monstruo vanilla monstruo normal monstruo sin efecto era exactamente lo mismo o una gran revelación para mí esto pero ahora sí los dejaré con las repeticiones diviértanse vamos a ver vamos al primer duelo es con una persona racha de 7 unas crónicas de batallas creo que creo que se va a brickear bien feo vale si nada más colocado una carta cambiamos de campo justamente como es el campo con una carta de magia pero no podemos hacer mucho canjear ahora sí roba doble pero gracias a eso podemos tener un como se llama uno de nuestros monstruos vale invoca el blue eyes activa la carta roba otra carta extra y aparte crónicas y en la fusión esperamos al sincro hacia el plateado por eso de una vez cerramos esto para poder sacar también está en todo caso destruimos la carta boca abajo que es la fusión precisamente y antes de que pueda hacer algo con esto vamos a hacer el choque activamos el efecto recuerden estos efectos solamente usted en ataque por lo tanto yo va a tener busteo y él también va a tener busteo pero solamente en ataque y que pasamos por encima 3500 se invoca el trove buscamos la carta y aparte le pasamos la carta de equipo y gg easy peasy gracias a que hizo ese como se llama sincro y desgraciadamente él tenía pensado sobrevivir hasta el siguiente turno pero gracias a nuestra invocación extra ganamos ese duelo vámonos al siguiente duelo esta vez contra un yami yugi igual puede ser crónicas de batalla también vamos a ver no este no es crónicas vale va pasa turno cambiamos de campo pero otra vez no sé por qué siempre robaba este güey esa era mi suerte creo que nada más una carta no tengo nada pero aquí era cuando teníamos doble de esta vale canadiense podemos voltear aquí vamos a esta para poder revivir al canadiense y ahora sí vamos a activar efectos buscamos una carta y aparte esta nos robó una carta vale destruimos de una vez la carta boca abajo porque es la que no quiso voltear invocamos buscamos otra carta aparte penetrando nos robó otra carta vale ya tenemos la negación ponemos para penetrar pum mil daño se activa el efecto invocamos ahora sí atacamos directo y gg todo gracias al canadiense que nos logró hacer una jugada al fin que nos logró acelerar un poco el deck por eso es que siento que alguna combinación debería ser lo ideal para este deck vámonos a otro duelo esta vez contra un caiba otro blue ice de crónicas de batalla como siempre aquí hicimos unos tantos cambios da inesperado sacamos un monstruo colocamos invocamos un monstruo de nivel 4 aquí como no tenemos nada pues vamos a invocar de una vez a la manita simplemente para negar efectos vale coloca todo invocamos monstruo normal lo equipamos con el choque fantasma hacemos daño de penetración se activa el efecto le pasamos la carta equipo y digis easy peasy si hubiera invocado al otro way lo hubiéramos podido negar gracias a la mano digo al que destruía cartas del backroom pero si de nuevo enemigos que se brickeaban más que nosotros o que tenían una construcción un poco rara del deck vamos a ver un último duelito es uno de oro entonces inferimos que es un de exida y más porque tiene 30 cartas se empieza con el santuario una carta boca abajo activamos penetrando la oscuridad simplemente es para baitear más que nada era para baitear nos detiene el penetrando no hay problema y así tenemos aquí es donde vamos a probar algo aquí es donde les decía que el planetario pathfinder como ya lo invocamos ya no va a poder activar los efectos la otra si vamos a poder activar el campo pero no sus efectos y lo vamos a comprobar con el day sacrificamos sacamos el campo activamos campo activamos el day y que crees nos activa nada vale amenazas de profundidades si hubiéramos tenido una carta de equipo aquí hubiera podido activar el efecto de la carta de equipo al atacar directamente y ahora sí de hecho también si se hubiera podido activar el efecto de esto hubiéramos buscado en la carta equipo y listo yis pero como siempre pegamos esta cosa a que no active la otra porque pensé que se iba a quedar en campo se me olvidó que la habilidad se lo quita pero buscate wing se activa el efecto por suerte ya buscamos la carta entonces ya tenemos algo para movernos destruimos el monstruo de una vez y ahora sí y carta equipo ahora sí habilidad si hubiera sobrevivido tus maneras y se invocaba este wey se le equipaba y atacaba al otro wey y listo hacíamos un chingo de daño por eso es que al final dejamos estabilidad creo que sí es la mejor porque como vieron antes con los otros delitos en el que empezamos con un mí la verdad es que un minu hace mucho que digamos digo un mismo nada más para el ssa y como reducimos los ssa porque estaban trabando pues ya humi también se fue les muestro el otro de que entonces yo creo que esta va a ser la mejor combinación para este deck pero ojito no tanto porque mejore el deck de blue ice crónicas de batalla no lo empeora nada más pero más bien si mejora un poco el deck de fantasmas espiral ya que aunque no te salga aunque te bric es con las cartas de ellos pues por lo menos el blue ice a por poder mover como si nada ya que te acelera muy bien también otra cosa que seguramente no van a ver en ningún otro vídeo bueno seguramente va a ser este el primer vídeo en el que lo van a escuchar es no usar nada de esto usar quitar todo esto quitar este wey listo usarlo más como vanilas quiere decir creo que esta va a ser la forma correcta de jugar esta cosa nada más jugar el campo porque todo esto nada más menciona monstruos normales no menciona nada de monstruos de agua no mencionan al fantasma no mencionan a nada simplemente es así también le podemos quitar este y listo el deck de blue ice puede hacer muy buena jugabilidad con todo lo demás hasta ahorita que estoy haciendo el vídeo se me ocurrió de que oye pero si le quitamos todo esto porque en sí las cartas que son buenas son estas es la negación es la destrucción es la razón por la que están limitadas todas y si lo que es malo son todas las cartas de equipo junto con este wey sí que sí creo que lo ideal sería agárrate tu deck de blue ice crónicas de batalla el de común y corriente así como lo tienes y le puedes meter las copias que tengas de esto más una de estas más dos de estas de preferencia eso es lo único que vas a cambiar al deck de blue ice que si quieres probar estas cartas o si quieres probar todo el deck pruébenlo a como lo mostré antes pero sí esperemos esperemos que luego konami recapacite y diga ok si está un poco malo yo sé que estas cartas son las mejor sillas y por están limitadas pero bueno vamos a sacar esta carta de mitad a uno vamos a poner limitados para que no se pueda jugar dos copias ya con eso ya podemos tener el terraforming para que sea mucho más viable esperemos que lo haga pronto con a pero les dejaré el enlace de sd con las cartas de equipo como estaba antes de modificarlo pero tomen en cuenta eso que mencioné pero bueno familia eso sería todo por este videíto muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejar un like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye